Bueno Pablo, qué golazo, qué golazo. Sí, bueno, la verdad que contento por el gol, fue justo el empate, nos habíamos bajoneado un poco porque pasamos a perder un partido que no merecíamos perder, pero bueno, contento por el gol y mucho más contento por llevar los tres puntos para Córdoba. Pablo, a la vieja usanza, ¿no? La gente que nos escuchó por la radio no vio el gol, contáselos. Ah, bueno, la verdad que fue una buena pelota que mete Raúl por arriba de uno de los laterales de ellos, logré enganchar con derecha y le pegué con zurda, bueno, gracias a Dios, la clave ahí en el ángulo y bueno, contento y se lo dedico a todos los compañeros porque habíamos pasado a perder un partido muy complicado y lo pudimos resolver y poder ganarlo. Estás completo, ¿no? Estás de la cabeza en tu mejor momento. Sí, estoy bien, la verdad que el cuerpo técnico me ha dado muchísima confianza, estamos todos los compañeros muy unidos y necesitamos más que nunca esta victoria. La verdad que yo me siento muy bien y bueno, contento. Dos o tres cositas por las cuales ganan el partido. No, hicimos un muy buen partido, tuvimos mucho la pelota, mucho tiempo, la verdad que en el primer tiempo más de todo manejamos muy bien la pelota, ellos después empezaron a meter más atrás porque no lo podían agarrar y bueno, en el segundo se nos complicó ahí y tuvimos un error porque se nos puede dar porque todo el tiempo queremos salir jugando y bueno, vino el empate de ellos y después nos pasaron a ganar y bueno, logramos agarrar de vuelta la pelota y tenerle y gracias a Dios logramos los otros dos goles para poder ganar. ¿Fue mejor el tuyo o el de Javier? No, fueron muy lindos los tres goles, fueron muy lindos los tres goles, la verdad que el de Maxi también fue un golazo porque la aguanta muy bien, tiene una pared ahí con Javi y define, fue el tercero, fue el más importante, así que no, los tres fueron muy lindos los goles. Gracias Pablo. Bien Olimpo ahora, un partido importante también. Sí, sí, otro partido muy importante, pero de local, así que vamos a tratar de estar tranquilos y tratar de hacer el partido como lo hicimos hoy, tratar de tener la pelota y tratar de ser profundo.